Gracias. 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 Ok. Aquí están sus escámenes. La información. Y hubo gente que me preguntó acerca... Todavía tengo... Primera pasión de historia. ¡Ay! Hola, doña. Ya está. No sé. ¿Eh? Es que según yo, el que se pone... Me dice la una copita. Es que a los padres... Es que me dijo que era mal normal. Cuando nosotros ven los escondes en Excel. En los escondes que estaba genial. ¿Socas? No, fue un hecho. Pero es así. A los escondes... No sé. No sé. No sé. No sé. ¿La qué? La Tierra. Ah, porque se están impingidos a explicarla. Sí. Sí. Es una cinta. Una comprueba, y de rosa. Sí. Sí. Y Juan, la gente dice... No sé. No sé si se van a hacer una cinta. No sé si te hay que dar por un momento. Sí. Que te tengo una cinta. Era justo. Pondré la cinta. De donde ustedes... O sea, el pueblo que no están... Y ahí van a conocer... La cinta. Pero no les daría una cinta. Pondré la cinta. Claro. A las cinta. Pero si pongo la cinta. y ya después ya nada más vamos a ver el valor de la tía pero ya no vamos a entender a ella de dónde pero ya eso no lo pueden hacer en Excel lo demás no, lo demás tiene que ser todo mal de que por ejemplo el valor de los internet y así ya, entonces ustedes respondieron y ahora ahora las tienen una reflexión ¿es que es la gente que es conmigo en juicio? sí, súper sí sí, de que juicio si lo plan no no sabes más de un poquito los exómenes no, el corazón no el corazón más de un poquito por supuesto todavía si yo le pido más con los cuidos ya las tareas ya las tareas 20 y nos hemos vendado 10 y los dos de pasado hablamos lo que manda la ocasión y al final también vale 20 hace cuenta que yo también 20 cuidos y 20 final pero la verdad sí ay no manches ya que probé el comercio ¿cuántos sacaste? 15 muchas gracias ¿cuántos ¿cuántos sacaste? ¿cuántos es que es que es que le dio un post cuando le había escondido cuando le había escondido ah los articulos pero no 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 pero no 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 y ¿cuántos no? ¿cuántos entonces ahí estamos ah y la historia del pensamiento económico también va a ser aquí ya hicieron el cambio entonces no nos vamos a morir de salud ah ok ok entonces vamos a hablar nos habíamos quedado en el ejemplo de efecto neto entonces vamos a hablar marcadores pasada pasada acción pasada ejemplo de efecto neto de la vanceta ok en sub aire ok muy bien entonces nada más déjenme poner los resultados de la vez pasada ejemplo uno ejemplo no ve entonces el cambio en excedente del consumidor debido al arancel es menos 4 2.7 habíamos dicho y el cambio en excedente del productor debido al arancel es igual a 1.14 1.145 tengo yo ok muy bien entonces y ahí le vamos a dar entonces ejemplo 1c ejemplo 1c calcula calcula el cambio en ingresos fiscales debido al arancel esa es la fórmula más simple porque este cambio en ingresos fiscales es un rectángulo CDFG acuérdense entonces este cuál es la fórmula de ingresos cambios en ingresos fiscales Juan sin ver tus apuntes creo que no sé si tendría que ver con el cambio de hecho no es más simple que eso Jorge si cuánto dinero va a recaudar el gobierno a causa del arancel pues la cantidad que se importó multiplicada por el arancel entonces arancel por este lo que se importa importaciones evaluadas en p sub a r ok el arancel es 1 verdad por 2.5 y ahí sale el cambio el cambio en ingresos fiscales debido al arancel es 2.5 bien esto es bien fácil bien muy fácil ok ahora sí podemos calcular efecto neto entonces ejemplo 1D ejemplo 1D tengo como presumilantes ejemplo 1D calcula calcula el efecto neto del arancel del arancel en letón segunda pregunta y esta va a ser fácil el arancel es bueno el arancel es bueno o malo para letón ¿cuál de las dos? ok entonces vamos a calcular primero el arancel entonces el efecto neto del arancel ok esto de hecho yo lo enseño en intro a la micro porque es muy fácil efecto neto de calcular ¿cuál la fórmula de efecto neto dale por favor fernanda la fórmula de efecto neto tenemos tres pero cuál es una que podemos usar luego luego calculamos el cambio en exento al consumidor el cambio en exento al productor y ahorita calculamos el cambio en ingreso fiscal ¿cuál fórmula puedes usar ahorita luego luego podrías podrías sumar los excedentes en los cambios los cambios entonces es cambio en excedente del consumidor más cambio en excedente del productor más cambio en ingresos fiscales esta no es una fórmula muy difícil de memorizar de hecho es muy fácil ok ahora sí voy a sustituir efecto neto del arancel ok tengo menos 4.27 más 1.145 más 2.5 efecto neto del arancel no traje mi calculadora alguien por favor bueno puedo calcular en el celular también pero alguien por favor calcule eso y dígame a que sale sí menos 5 sí menos 0.625 entonces sí ok ok esto es menor de 0 ok fernández coge una persona no tienes muchas opciones ni el límite ni el límite pero ¿a quién? este perdón ¿cómo te llamo? Juan y él también Juan Jorge y Michelle ok Juan ¿esto es bueno o malo para Letonia? que tenga un efecto neto en la luz y negativo pues no ¿qué? no es bueno ¿qué tan malo es? ¿qué tan malo es? en tu opinión dado que es menor a 1 la magnitud ¿qué tan malo es? ¿tanta? sí o sea yo no sé yo lo contestaría pues es que pues depende yo no sé qué tan grande sea grande pero sí lo pueden poner como al parecer al parecer el arancel no es bueno no es bueno para Letonia Letonia en general en general entre paréntesis vamos a poner entre paréntesis es malito no sé si malo pero definitivamente malo ok ok muy bien ahora vamos acá recuerden que hay otras maneras ah déjenme cambiar aquí recuerden que hay otras maneras de calcular efecto neto recuerden que hay otras maneras maneras de calcular de calcular efecto neto efecto neto podemos usar la siguiente fórmula podemos usar la siguiente fórmula para verificar para verificar el resultado o ver si formulamos esto bien uno o dos entonces efecto neto subarancel es igual al efecto de términos de intercambio menos que menos que efecto de términos de intercambio menos que tratan de acordarse de hecho el martes Juan contestó esto que concepto que concepto identificó Juan el martes lo vieron en intro la micro lo vieron en micro dos y micro tres carga muerta muy bien la carga muerta su balancel ok ok en mis apuntes esta es la fórmula B5 pero no sé si el martes lo había indicado así ok entonces vamos a calcular eso entonces vamos a ver ejemplo 2B ejemplo ejemplo 2B vamos en partes calcula calcula la carga muerta ahora lo que yo hago para ayudarme aquí yo pongo esta gráfica Q en el eje horizontal P en el eje vertical tengo la demanda de vodka en el tonio tengo la oferta y luego este equilibrio aquí es P sub out y Q sub out ok muy bien y ahora entre 0 y P sub out voy a poner P sobre barra LI corto y luego pongo Q sub D LI perdón este es Q sub SL Q sub SL y y acá Q sub L y luego lo voy a poner en azul nada más pasamos interesamos el precio con arancel está entre PSU BL y PSU out corto aquí y este es Q sub S arancel y este es U sub B arancel ok muy bien y ahora lo que quiero es calcular estos triángulos el B y el E y quiero calcular voy a poner aquí PSU AR asterisco quiero calcular estos rectángulos F y G esas son las áreas que me interesan entonces la carga muerta va a ser B y E ok va a ser B y E entonces primero primero lo que yo sugiero es poner la fórmula en abstracto con las letras y luego vamos a buscar en los apuntes los resultados porque por ahí los tenemos entonces la carga muerta la carga muerta bueno pongo esto así carga muerta sub a R es igual a B más C vamos triángulo por triángulo entonces B va a ser igual a va a ser por altura entre 2 ¿verdad? entonces la base es Q sub S AR menos Q sub S en libre intercambio que multiplica este la altura P sub a R menos P sobre barra LI sobre 2 ok y ahí podemos sustituir busquen en sus apuntes ¿qué era Q sub S AR Q sub S AR la cantidad de S muy bien ¿y qué número era? ¿qué cifra? 19 doceavos 19 doceavos seguro alguien verifique sí ¿verdad? 19 doceavos ok entonces déjenme pongo un medio que multiplica 19 doceavos menos Q sub S LI 7 sextos 7 sextos ¿verdad? sí ok muy bien y lo que multiplica el precio con el arancel era ¿cuál? ¿cuál? 19 sextos 19 sextos muchas gracias menos el precio de libre intercambio era 7 tercios ¿verdad? sí ok entonces de ahí ya tenemos los números qué bueno qué padre entonces voy a borrar aquí pero antes de eso ya tengo una serie de pintarrones hay algo que quieran leer que no puedan leer hay algo que no hayan entendido esta parte del curso es muy fácil muy fácil entonces déjenme borrar aquí muy muy fácil a diferencia de en algunos otros cursos se están tomando ahorita esta parte del curso es muy fácil ¿mande? ¿your time? sí ok pero se tienen que enfrentar a los exámenes como dijo Miyamoto Musashi ¿nunca han escuchado hablar de Miyamoto Musashi? no el Miyamoto Musashi fue el fundador de Nitorio es una escuela de katana de esgrima japonesa y este es una leyenda en Japón invicto y él siempre decía cuando vas a la guerra pelea como si ya estuvieras muerto sí o sea cuando ustedes vayan a un examen acuérdense pelea como si ya estuvieran muertos y eso les va a dar eso les va a dar coraje y valentía para que sobrevivan pero justamente ya puede ya cuando alguno se puede terminar y decir no, no pelea en la unidad todo es posible acuérdense ok entonces tengo ahí un medio un medio ahora voy a transformar esos números 9.5 entre 6 menos 7 entre 6 y luego que multiplica 19 sextos menos 14 sextos 2.5 2.5 2.5 5 sobre 6 que multiplica 5 sextos y ahí está reducimos este problema a uno de aritmética entonces ¿qué es más fácil multiplicar? ¿el numerador o el denominador? denominador ¿verdad? ese es 72 entonces entonces tengo 2.5 por 5 sobre 72 y ahora sí este 5 por 2.5 ¿cuánto sería? 12.5 ¿verdad? 5 que multiplica 5 medios 25 sobre 2 la mitad de 25 es 12.5 12.5 entre 72 ok alguien dígame que es 12.5 entre 72 así lo pueden dejar si quieren pero yo les sugiero que que no lo dejen así en decimales ¿cuánto sería aproximadamente? 0.17 0.1736 0.1736 1.11 ¿mande? y luego sigue puro 1.11 ah ok sí le denme checo sí salió muy bien ahora vamos a triángulo E déjame borrar aquí sí lástima que aquí no les no los ponen a leer a Miyamoto Musashi pero afortunadamente yo tengo remedio vinieron 5 entonces yo nada más tengo 2 ejemplares del libro de Miyamoto Musashi es el que los quiera el libro de los 5 anillos versión manga lo bonito de lo que me gustó además de que es versión manga es que está publicado por la editorial Shambhala Shambhala es una editorial muy famosa que publica pura literatura budista entonces sí ok es el que lo quiera lo puedo tomar al final de clase y también tengo este Zen y el el arte de arco y flecha es el que lo quiera yo creo de la clase de antepasado sí 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 entonces el triángulo E seguimos con el ejemplo el triángulo E es aquí entonces la base ¿cuál es Fernanda? la base del triángulo E del triángulo E F es un rectángulo es la cantidad de N de la R ok la cantidad demandada en libre intercambio no menos la cantidad demandada con el arancel que multiplica es la misma altura ¿verdad? sí es la misma P sub AR menos P sobre barra LI y luego esto es entre 2 entonces no tenemos que reinventar la rueda ya sabemos lo que es esto entonces es un medio que multiplica Q sub L menos Q sub AR que a su vez multiplica 5 sextos ok ahora nada más tenemos que escarbar y recuperar esas cantidades demandadas entonces déjenme pongo esto como 5 doceavos 5 doceavos que multiplica la cantidad demandada en libre intercambio ¿a qué salía? ¿a qué salía? alguien dígame escárdenme y dígame déjenme pero aquí creo que la cantidad era 6.167 pero este hagámoslo con decimales mejor con fracciones perdón ¿a qué salía? la cantidad demandada en libre intercambio a ver déjenme buscar ahí están sus apuntes ahora sí pueden ver sus apuntes ahora sí vean sus apuntes es 5 la cantidad demandada en libre intercambio es 5 muy bien 5 menos la cantidad demandada con la garancel 2.5 no la cantidad demandada en libre intercambio no es 5 6.17 6.17 6.17 menos la cantidad demandada con la garancel 4.08 4.08 ok muy bien ok 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 entonces de ahí vamos a restar ¿a qué sale? ¿a qué sale? 6.17 menos 4.08 3 a 2.08 7 2.08 7 entonces 5 por 2.08 7 sobre 12 lo pueden hacer de un jalón o decirme el numerador nada más como quieran ¿a qué sale? calcúenme la calculación mande ok el de arriba ok 10.435 ok 10.435 entre 12 que termina siendo ¿qué? 0.86 95 0.8695 ok muy bien entonces ahora sumamos la carga muerta debido al arancel es igual a B más C sustituyendo es igual a 0.1736 más 0.8695 ¿a qué sale la suma? vamos a usar sus calculadoras mucho hoy a 1.0431 ok 1.0431 muy bien ya tenemos la carga muerta ahora lo que nos falta son estos rectángulos FG y los podemos hacer de un jalón es un rectángulo déjenme borro aquí borro 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 ok entonces ejemplo déjenme vamos a ver por hoy ejemplo 2A 2C 2B ok ¿puede cambiar el pizarrón? sí ¿cómo no Michelle? le llamé este 2B ¿verdad? ¿al que acabamos de hacer? sí ok ejemplo 2A se me olvidó el orden del alfabeto ok ejemplo 2A calcula el efecto de términos de intercambio ok ETI es la suma de estos rectángulos F más G y F más G en sí es un rectángulo grande entonces es base por altura entonces la base es Q sub S ah perdón Q sub D AR menos Q sub S AR que multiplica ¿cuál es la altura? la de Juan ¿cuál es la altura del rectángulo FG? ¿sería el T L I menos T AR sí muy bien P sub R menos P sub AR ok entonces ya tenemos los valores por ahí ¿verdad? entonces Q sub D AR es 4. 4. 0.8 3 menos Q sub S AR ¿qué era Q sub S AR? ¿qué era Q sub S AR? era este punto y se me hace que es 7 sextos ¿verdad? 19 no era 19 doceavos 19 doceavos ok entonces 9.5 entre 6 ok que multiplica P sub L I menos P sub A R asterisco perdón perdónme P sub A R asterisco P sub L I era 7 tercios ¿verdad? menos P sub A R asterisco ¿qué era? el precio del arancel en 13 sextos ¿no es? 7 sextos ¿mande? 7 sextos no no era 14 sextos y en Suecia es 13 sextos ok entonces lo que tengo aquí es lo siguiente ETI es igual a 4.083 menos 9.5 entre 6 que multiplica un sexto me brinqué un paso si quieren lo hago en cámara lenta pero esto es 14 sextos menos 13 sextos ok ok ahora lo único que nos falta es este 9.5 entre 6 que sería aproximadamente 1.583 1.583 que multiplica un sexto ok esta diferencia va a salir a 2.5 ¿verdad? nada verifica sí sí ok entonces el ETI es 2.5 entre 6 o 5 doceavos así lo pueden dejar si quieren pero a mí me gustaría tener el valor decimal para poder sumarlo a carga muerta 5 doceavos ¿cuánto es? este 0.41 0.416 666 ¿no? sí entonces aproximadamente 7 ahí está el ETI ok muy muy bien ahora vamos a ver si sale el punto 625 buenos días Marisa si sale el punto 625 que nos salió en efecto net cuando lo hicimos con otra fórmula entonces déjenme borrar aquí la gráfica ya cambié de pintor vamos a borrar vamos a borrar cuando vayan a Japón acuérdense pregunten por Miyamoto Musashi es casi seguro que le tienen varios monumentos en el país es casi casi seguro ¿todavía vive? no ya falleció desde hace mucho y sería súper padre si puedan ir a una escuela de Nitorio eso todavía existe la escuela de de pelear con Katana ah sí el kendo es súper conocido el kendo es súper popular en Japón pero sí es Nitorio pelean con dos dos Katana ni dos toho ¿sabes? la escuela de los dos ¿sabes? ok ejemplo 12 entonces calcula el efecto neto del arancel ok entonces el efecto neto del arancel debe ser el eti menos la carga muerta debido al arancel o sea que debe ser 0.4167 menos 1.0431 ok calculenlo ¿a qué sale? va a salir a menos algo vamos a ver si sale o no 0.6064 menos 0.6064 0.6064 ¿alguien verifica eso? 0.62 es el efecto también sale lo mismo que Juan 6264 ¿sí? ah eso se escuchó raro ¿no? que Juan haya dicho me salió lo mismo que Juan se ve muy existencial pero sí yo pues sí ¿no? o sea ok entonces eh bueno nota nota ¿importa la discrepancia? vamos a ver si importa o no y les enseño mi reglita general de eso entonces el efecto neto vamos a ponerlo así 0.625 menos 0.6264 entre 0.6264 que multiplica 100 o lo pueden hacer de la otra manera 0.6264 menos 0.625 sobre 0.625 ¿a qué sale eso? ¿a qué sale? cálculenlo ¿ah? sí cálculenlo ¿a qué sale ese cambio porcentual? ¿y era el 0.625? ah era el efecto neto del arancel usando esa otra fórmula ¿a qué sale? ¿a qué sale? ¿se sale? menos 0.22 24 menos 0.22 34 ya multiplicado por 100 no, no, no ¿cuál está? ah por el 100 sí o sea que la discrepancia es de 0.22 2% si es menos del 1% no importa redondeo no importa ¿se redondeó varias veces? sí no importa la discrepancia es por redondeo sí das aquí es menos del 1% entonces entonces ya saben cómo califico sus exámenes porque es lo que uso siempre hay discrepancias en los exámenes porque ustedes redondean de diferentes formas usan fracciones o lo que sea entonces yo yo este yo así le hago para determinar si la discrepancia es importante o no ok entonces ya terminé la serie de pintarrones hay algo que quieran leer que no puedan leer hay algo que no hayan entendido manden pero si puedo ahora explicar la y la fórmula y la discrepancia sí como no tomas este resultado ¿verdad? y lo comparas con este otro acuérdate que efecto neto con el arancel fue menos .625 entonces saco el cambio porcentual si es menor a 1% la discrepancia es mínima no importa no, no no importa ok entonces ¿cuándo tomaron el examen de Historia en Martes ¿verdad? sí ok sí debería acordarme porque me lastima el dedo borde por la mano ¿diste que va a salir de viaje? ¿mande? ¿diste que va a salir de viaje? sí pero ya tengo sus exámenes de Comercio Internacional el que me falta es Historia de Pensamiento Económico entonces voy a empezar a calificarlo hoy y me voy a ir una página por día entonces el sábado voy a estar en la página 3 y luego cuando vuelva el lunes califico la página 4 el 18 de abril y luego para el 19 ya los tengo listos y nos paramos de locaciones o sea que regresamos no voy a ir hasta Cancún a entregar un examen ¿no? no, o sea el dictamen no, o sea hay que publicar el examen ah no pues si quieren sí pero para qué les arruinan sus vacaciones o sea sí no, no lo digo por 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 tiran tiránico lo digo por esto por qué ¿por qué quieren saber su calificación durante vacaciones? sí, o sea si es buena va a seguir siendo buena cuando vuelvan si es mala nada más voy a arruinar sus vacaciones tienes que aprender a desapegarte sí tienen que aprender las vacaciones son para descansar no son para que te preocupes de esta escuela ¿cómo va a ser la ponderación de conversión? estaba viendo ayer y que hice algo de artículos nos decíamos ¿un artículo? sí este entre el momento que escribí esos de los artículos y hoy perdí toda mi fe en que ustedes van a leer sí, o sea porque ya me ha pasado en esos pasados que la gente nada más no lee aunque venga en el examen no lee entonces ya yo dije ya no me voy a preocupar no me voy a enojar no me voy siempre me da un dolor de estómago entonces yo no ya no me voy a preocupar ya no los voy a encargar entonces la ponderación va a ser creo yo algo así como 28% cada parcial y luego 44% pero quiero quiero jugar con esos porcentajes a mí no me gusta el examen final que valga más de 40% el año estamos como de 60 pero no en mi curso no en mi curso yo tomé un curso mi curso de comercio internacional en posgrado no había tareas no había parciales solamente había un examen final que valía 100% la calificación no aprendí absolutamente nada en ese curso tuve que enseñarme teoría del comercio internacional yo solo hay una frase que me gustó aquí en la página no que sale en la materia en la materia sí ya sí 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 ok a ver espérame ya terminamos eso sí o no a ver cómo me va a mover sí ya lo terminamos ok entonces ahora nos vamos a un país chico perfecto un acto de lanzar un país chico dos pero se puede cambiar el pizarrón sí cómo no nada marisa ya se puede sí no está mande a dormir me pongo en todo el mundo ah está bien sí probablemente ok autarquía y libre marcador ahora sí vamos a jugar con países chicos y se van a dar cuenta que es aún más fácil todo eso es todavía más fácil ok entonces ejemplo uno a ejemplo uno a el ok no los voy a decir de que me estoy riendo el mercado de vodka sí les voy a decir entre hoy y mañana no intenten hablar con un profesor especialmente si lo están viendo bajando las escaleras o salir de la facultad les voy a decir algo muy feo porque ya se quieren ir de vacaciones sí entonces los van a mandar a chivó para bailar ok no 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 hagan eso el mercado de vodka oye empezando mañana mis colegas van a empezar a responder el mercado de vodka de Andorra de Andorra tiene tiene las siguientes car de crísticas car 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 ok q sub d que depende de p es igual a 13.5 menos 0.25 por p y q sub s que depende de p es igual a 2 por p ok bien fácil calcula el equilibrio en autarquía calcula el equilibrio en autarquía y ya todos quieren ir a opciones si necesitan cartas de recomendación este yo nunca pensé que tenía que dar este consejo pero sí no la pidan ahorita no la pidan durante vacaciones ok no la pidan o sea nada más espérense a que regresemos todos ok ahora sí el equilibrio en autarquía jorge escoge una persona eh bueno cual los dos los dos eh juan negro juan puma juan puma ok ok juan ok como le hago es intro la micro exacto esto es intro la micro q sub d evaluado en p sub out va a ser igual a q sub s evaluado en p sub out esto está bien fácil ok 13.5 menos 0.25 por p igual a p sub out perdón p sub out igual a 2 por p sub out ok muy bien que hago de ahí perdón ok específicamente que hago específicamente que hago va a ser la p una sí ok específico sumo ambos lados por .25 por p sub out entonces tengo 13.5 igual a 2.25 por p sub out ahora divido ambos lados por 2.25 13.50 sobre 2.25 es igual a p sub out calculenlo a que sale eso es pura arimética me da mucho gusto porque yo sin idea que si en el examen final les pongo este problema tipo ejercicios todos van a sacar 100 en eso 6 5 mande no si sale 6 6 6 ok muy bien 6 ahí está ok fernanda ya terminamos sí o no no que nos falta ok escogí una función la demanda ok q sub b ok q sub es b sub out es 2 por 6 yo 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 eso es 12 q out ok la demanda q sub d b sub out es igual a 13.5 menos 6 sobre 4 eso es 13.5 menos 1.5 y eso es 12 q sub out cuánto me tardé en verificar cuánto me tardé un segundo ya ya terminé exacto es lo que quiero que hagan en sus exámenes no más este curso pero todos verifiquen si tienen tiempo rematen ok den un tiro de gracia han visto el padrino si este año cumple 50 años la película 50 años sigue siendo un clásico del cine este los que vieron el padrino se acuerdan cómo murió Santino Corleone en la caseta salud le dieron una emboscada le hicieron una emboscada en la caseta entonces este después de que lo balasearon lo rociaron de balas está Santino Corleone en el suelo y qué le hace el sicario otro le patean la cabeza Dios está muerto lo rematas que esté muerto a diferencia de Vito Corleone que le regaron y lo dejaron vida ok ya tenemos eso entonces no puedo creer que no hayan visto el padrino pero bueno ya me estoy haciendo viejito yo vi las tres ¿Mander? yo vi las tres ¿te oíste las tres? sí la primera es la mejor la escena final es como o sea hubiera estado bien que ya la primera como final medio abierto porque la segunda estuvo bien fuerte pero bien bien fuerte o sea no me no me gustó tanto la primera estuvo bien pero ok ejemplo uno ve ejemplo uno ve si quieren ver otra película muy buena de eso vean las cortas el precio el precio internacional de vodka es peso barra ley igual a siete tercios calcula calcula el equilibrio en libre intercambio de Andorra vamos a borrar aquí vamos a borrar sí ese género de películas es muy interesante muy muy interesante ok entonces ¿cómo le hago para calcular el equilibrio en libre intercambio de Andorra? ¿qué hago? la respuesta está ahí en las funciones exacto entonces Q sub S P sobre barra ley esto es dos que multiplica siete tercios y esto es catorce tercios ok Q sub D evaluado en peso sobre barra ley es igual a 13.5 menos 0.25 que multiplica siete tercios ok ¿qué quieren hacer de ahí? ¿qué hacemos de ahí? ¿saben qué? voy a escribir lo mismo aquí abajito porque da la impresión que le estoy dando seguimiento a la audiencia Q sub D evaluado en peso ahora leí es igual a 13.5 menos 0.25 que multiplica siete tercios ok ¿qué queremos hacer de ahí? miren voy a soltar el guión entonces ustedes díganme ¿qué hago de ahí? profesor puede cambiar el pizarrón bueno eso puedo hacer ¿qué hago de ahí? multiplicar 0.5 por siete tercios ok 0.5 por siete tercios muy bien y voy a tener siete dociavos 13.5 menos siete dociavos ¿verdad? porque es un cuarto ok ¿ahora qué hago de ahí? ponerlo en decimal ok vamos a ponerlo en decimales ¿cuánto es siete dociavos? 0.583333 menos 0.5683 ok así lo voy a dejar no 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 es seis es 5.8333 ah 5.83333 ok ahí lo voy a dejar .583 ok muy bien entonces Q sub D evaluado en peso L iba a ser esta resta ¿a cuánto sale? 12.91 12.91 12.91 6.7 6.7 ok muchas gracias ok ahora ¿qué hago? primero Andorra ¿va a importar o va a exportar vodka? vamos a contestar vamos a contestar esa pregunta no 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 exacto ¿por qué? espérale ¿por qué? porque no 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 su cantidad demandada de vodka es más cantidad demandada de vodka muy bien muy muy bien ok entonces Andorra importa vodka ok entonces ya sabemos qué va a hacer va a importar vodka ¿cuál es la segunda pregunta que debemos hacernos? ¿cuándo? ¿cuánto? muy bien se está leyendo la mente ok ¿cómo le hago para calcular cuánto? puede pasar el la poesía de final sí 14 tercios es 4 con 2 tercios ¿verdad? y es aproximadamente 4.667 ok muy bien entonces ¿cómo le hacemos para calcular cuánto? mi mente ¿sí? entonces tengo Q sub D fíjense lo que voy a hacer la cantidad que Andorra va a importar a este precio es igual a cantidad demandada evaluado en peso sobre barra ley menos cantidad ofrecida evaluado en peso sobre barra ley y eso va a ser igual a 12.9167 menos 4.667 ok déjame borrar aquí ¿a cuánto sale? 8.2497 sí 8.25 más bien bueno importación peso sobre barra ley es 8.24 ¿qué falta? 97 97 lo pueden dejar así yo lo voy a poner como 8.25 es lo que va a importar es decir son muy fáciles son muy fáciles como pueden ver ok ok ahora este ¿qué tan fácil creen que es calificarlo? bien fácil entonces ¿qué tan probable es que salga en un examen final? mucho muy probable ¿para qué vean? o sea para que vean yo soy muy predecible con exámenes a veces los profes me regañan es que tú les estás enseñando cómo estudiar sí este para eso me pagan creo Andorra entonces alguien me preguntó los idiomas que se hablaban en Andorra y todo eso Andorra es déjame pongo aquí nota cultural nota cultural ok Andorra es una creo que democracia parlamentaria democracia le llaman parlamentaria cuyos jefes de estado cuyos jefes de estado son los copríncipes copríncipes de Andorra de Andorra ok entonces el obispo de Urgell España el obispo de Urgell España y el presidente de Francia también también tiene un presidente del gobierno de Andorra sí jefe del gobierno está bien raro en Andorra votarías por el presidente de Andorra no creo que vayas a votar por el obispo de Urgell no 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 sé si es muy complicado esto todo el grupo es complicado todo el grupo es complicado ok no no sabía pero Andorra parece ser un país muy complicado está rodeado de Italia es como el Vaticano el Vaticano está completamente rodeado de Italia es un país muy raro también sí han ido ok cuando vayan a Europa vayan al Vaticano es una experiencia muy rara mándense una postal del Vaticano al hotel llega llega antes de que tú llegues al hotel porque el Vaticano tiene uno de los mejores sistemas postales del mundo está bien raro está bien raro ok ya terminé la serie de pintarrones ¿saben lo que quieran leer que no puedan leer? ok dicen que tienen una biblioteca muy grande pero que no está para retirar la gente también algo muy raro que yo noté de la Basílica de San Pedro es que justo después de entrar ves todos estos puestitos que venden rosarios postales todo lo demás y yo me quedo ¿qué haría Jesucristo en esta situación? se me hace chistoso eso es muy peligroso o sea si la gente lo toma literal se puede poner muy violento pero sí el Vaticano muy precioso el edificio muy impresionante la verdad muy muy impresionante ok ve ve ahora sí Andorra va a poner un arancel va a proteger a su industria boquera ok entonces ejemplo dos quién sabe por qué le puse el ejemplo dos pero ejemplo dos el gobierno de Andorra el gobierno de Andorra impone un arancel arancel al vodka extranjero entonces el arancel va a ser igual a un euro un euro ok entonces ¿cómo le hago para averiguar cuánto importa ahora? ¿cuánta vodka importa ahora con el arancel? ¿cómo le hago? ¿cómo le hago? dale por favor Jorge ¿cómo le hago? tienen dos opciones principalmente dos opciones prácticas ¿cómo le hago? ¿cómo le hicimos para averiguar cuánto importaba Andorra en el libre intercambio? Fernando ¿cuánto importaba? sí ok quédense pensando en esa pregunta porque yo lo tengo que correr al baño entonces parece que parece que estoy tranquilo no, es mi dedo gordo no puedo correr vamos a ver ahorita bueno ¿cuál es clandestina? ya podemos clandestina ¿qué estamos clandestina? o vamos clandestina ¿cuál es ¿no es más bien el precio del libre intercambio más el el arancel? ¿qué importa menos? ¿cómo usamos la fórmula de importancia más bien el precio del arancel? sí el precio de la arancel es más bien el precio del libre intercambio de la arancel no, es el precio del libre intercambio más el arancel yo no sé si está hablando será sumarle el precio del libre intercambio o de la arancel no, 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 no es el libre intercambio porque se mencionaba no, no, no es el precio de la la gente presentada de creo que yo lo que llega eco y ya que me recuerdo el corazón pero nada era sí lo que dije no todo el corazón no ya no cuando ya tengo porque voy a hacer exámenes a las cuatro y media y yo dije ah bueno está bien y ahí viene a presentar publicas y pidió y dijo la otra puede que ellos están las cuatro y pocas veas a nosotros no dijo por primera que no entienden dos años allá vengan como poquito pero lo que lo que ya es después de historia no 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 Mucho poco. Mucho poco. O sea, que vamos en el tercero. Pero aquí va a ser realmente el tercero. A la semana. Y el tercero, ¿por qué les pusieron así? No se ve todo así. De hecho, debe estar prohibido que los pongan así. ¿Por el examen? No lo he hecho en línea. Algo en línea, pues cuando tienen, después algo presentado. No lo he hecho. No, es que se refiere a los discos de los modos del día de los martes. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, maestro. ¿Cómo se refiere a los discos de los modos del día de los martes? ¿Cómo se refiere a los discos de los martes? No, yo sí lo hubiera dicho. De que tenemos un examen una hora antes, no vamos a poder llegar a la máquina. ¿Qué? ¿Están hablando de copia? No, porque hubo un día que no llegaron a una clase nadie. Pero porque tenían un examen una hora antes, se acababa una hora antes, entonces no llega la gente. ¿Y el examen fue una hora antes de la clase? No, se terminó una hora antes, por decirlo así. O sea, el examen se terminó a las ocho y la clase se unió a las nueve. A las nueve. ¿Y el examen lo tomaron en línea o qué? Sí. Ah, ok. Entonces, ¿qué pasó? Nadie llegó y luego? El maestro se enojó. El profesor se enojó. De la otra clase. De la otra clase. No, pues sí. Ni modo que el examen. ¿Estaba algo? Niña y nadie contestaba. ¿Ya? Yo lo que me gustaría hacer, ahora que tenemos este formato, es, imagínense si todos faltan a lección. Entonces, yo prendo Teams y me grabo dando la clase. Y cuando le pregunto a alguien aquí, me pregunto a mí. Y corro y me siento. Contesto y luego corro. Me encantaría hacer eso. Y luego traer diferentes gorras y playeras. Me cago de ropa. Sí, me encantaría hacer eso. Me pongo una falda para ser la alumna. Sí, me encantaría mucho. Ok. Entonces, yo tengo que dar grabado. Ok. ¿Ya averiguamos cómo vamos a medir cuánta vodka va a importar Andorra? Le escribimos. ¿O estaban hablando de economía? No, 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 no. ¿Qué hablamos de este diámetro? Ok, sí. ¿Qué vamos a hacer? Sí. El precio libre del cambio es o más o menos lo que se ha de calcular de nuevo falta. Sí. Sí. Ok, muy bien. Entonces, primero vamos a ver el precio. Entonces, el gobierno Andorra es un país pequeño. Andorra es un país pequeño. Y como es un país pequeño, ¿qué efecto tiene el arancel en el precio internacional del vodka? Nada. No le hace nada. Entonces, el arancel, el arancel no afecta el precio internacional, precio internacional del vodka. O sea, Andorra absorbe todo el impacto del arancel. Ok, entonces déjenme borrar aquí. Vamos a borrar, vamos a borrar. ¿Tienen profesores muy corajosos ya? No, no, esto no lo entienden en el cuerpo. Para vosotros tienen corajosos. ¿Tienen profesores buenos que otros? Ok. ¿Podemos estar en práctica? No, en físico-machemático. Ah, ok. Entonces, el precio con el arancel va a ser igual a qué? ¿Cuál sería la fórmula, Fernando? Sería el precio en libre intercambio más el arancel. Sí. El precio en libre intercambio más el arancel. O 7 tercios más 1. Es igual a 10 tercios. Lo pueden dejar así o ponerlo en decimales. 3.333 aproximadamente. Pesio AR. Ahí está. Ok, ahora, ¿qué hago con ese precio? ¿Dónde lo meto? En lo que me meto. O como dijo este profesor de Italia, que según esto lo íbamos a contratar. ¿Dónde me lo meto? Yo voy a borrar un poco, entonces sí. Ok. Importaciones evaluó en Pesio AR. No, es en serio. Cuando estaba en un seminario, y dijo, este supuesto no es muy importante. Me lo voy a meter por detrás. Y nada más me le quedé viendo, porque Ernesto Ojo estaba aquí al lado. Esperando que yo me carcajeara. Y yo no voy a hacer eso hoy. Q sub D, P sub AR, menos Q sub S, P sub AR. Ok, entonces vamos a sustituir. Y P sub AR es igual a... Esta es una manera de hacerlo. Lo pueden hacer función por función. Entonces, déjenme ver. Q sub D es 13.5, menos 0.25 por P sub AR, menos 2 por P sub AR. Entonces la función de importaciones va a ser igual a 13.5 menos 2.25 por P sub AR. Y ahora vamos a sustituir. 13.5 menos 2.25 por 10 sobre 3. Entonces, importaciones evaluadas en P sub AR, eso es 13.5 menos 22.5 sobre 3. Ok, ya reduje todo a V la aritmética. Entonces, denle. 3. Es 13.5 menos 7.5. 13.5 menos 7.5 y sale a 6. Sí. 6. Ok, vamos a comparar. Evaluado en el precio del libre intercambio, era igual a qué? 8.25. ¿Da el sentido? ¿Da el sentido sí o no? ¿Da el sentido sí o no? Que las importaciones se hayan reducido. Sí, por eso es el arancel, para reducir importaciones o recaudar dinero, una de las dos. Ok, entonces. Sí, muy bien. Ok, ahora tenemos que calcular los cambios. A ver, vamos a borrar aquí, déjame cambiar el pintarrón. Yo nada más me enojé una vez, muy feo. Bueno, dos veces me enojé bien feo. Una, con una alumna que estaba hablando en su celular mientras yo estaba dando clase. Entonces, sí, sí me enojé ahí, sí le dije. La otra, a mí me chocan los exámenes extraordinarios. Y una vez puse un examen extraordinario, me atabó mucho en el laboral, y llegué aquí temprano, nadie se presentó. Entonces, pues bajé bien enojado, y había un alumno ahí, aquí, en la planta baja, que se supone que iba a presentar, pero no. Y sí, sí me enojé ahí también. Digo, no, es que no me daba la gana, conmigo estaba bien difícil. Ahí sí me enojé bien feo. ¿Estaba bien? ¿Eh? ¿Estaba bien que sí? No. Digo, lo voy a poner más difícil que el ordinario. Pero no, nada para con eso. Pero bueno. Fueron las únicas dos veces que me he enojado. Hay material donde... ¿Te recuerdo? No sé, es porque no hay que entrenar. Pero no hay nada. Nada. Sí. No sé, creo que todos. Bueno, bueno, sí es cierto. Pero bueno, hay algunas ideas así, ¿hago mucho? ¿Qué bueno? No, sí pasa lo que dicen. Ah, no, sí. Que hacen mucho y a veces no pasa. Sí les dije que a mí me criticaron, ¿sabes? Un profesor me dijo, Lorenzo, eres un barco. Y yo, ¿por qué dices eso? Porque lo único que tienen que hacer tus alumnos para pasar es ir a clase, tomar apuntes, hacer la tarea y pasar los exámenes. Yo, ¿qué haces tú? O sea, no entendí, no entendí el problema con eso, pero bueno, está bien. Ejemplo, o sea, sí. Ah, y nada más pones, también me han criticado por eso. Tú nada más pones lo que enseñas, ¿verdad? Sí, ¿por qué voy a poner otra cosa? Ok. Calcula el cambio. El cambio en excedente, excedente del consumidor. Ah, ok. Ahí está, duro bien. Del consumidor a causa del arancel. Ok, entonces el cambio en excedente del consumidor de Andorra. Ok, podemos irnos a la fórmula o podemos graficar esto primero. ¿Qué prefieren? ¿El dibujo o la fórmula? ¿Se acuerdan de la fórmula? Ok, entonces vamos a hacer el dibujo. No, vamos a hacer el dibujo. Ok, eje vertical, eje horizontal, se me lo dije. Q mayúscula, P mayúscula. Y aquí está la demanda de Andorra. Ok, entonces, empezamos. Precio en libre intercambio. Y esta es la cantidad demandada en libre intercambio. Y luego aumenta. P sub a R. y este es uso de AR. Ahora, ya que Andorra es un país chico, la diferencia entre P sub AR y P sobre barra LI es el arancel. Y el cambio en excedente del consumidor es el trapecio. Entonces, el cambio en excedente del consumidor debido al arancel en valor absoluto, ¿verdad? Va a ser, ¿cuál es la fórmula del trapecio? La base mayor más base menor de 2. Muy bien. Entonces, base mayor es curso de LI más base menor, curso de arancel que multiplica arancel entre 2. Y puse valor absoluto porque obviamente como aumentó el precio, ese cambio va a ser negativo. ¿Ok? Creo que ya tenemos todo lo que necesitamos, pero más por si acaso. Ahí tenemos la demanda, ¿verdad? Entonces la voy a escribir acá. ¿Ok? Ok, entonces Q sub de P es igual a 13.5 menos 0.25 por P. Ahí está. Entonces, Q sub de LI Q sub de LI ¿Quién me puede decir la cantidad demandada en libre intercambio? Si no la calculamos, no hay problema. 12.9167. Ok, la cantidad demandada con el arancel no creo que la hayamos sacado. Entonces, Q sub de arancel es igual a Q sub de evaluado en P sub a R y eso es igual a 13.5 menos 0.25 que multiplica 10 sobre 3 y eso va a ser igual a 13.5 menos 10 doceavos o 5 sextos. Ok, ¿a cuánto sale eso? 13.5 menos 5 sextos. ¿A cuánto sale? 12.6666 y lo va a tener 7. Ok. 12.667 aproximadamente. Ok. Y el arancel pues es un euro. Ya tenemos todo para contestar eso. Entonces, esto va a ser cambio en excedente del consumidor arancel. Acuérdense, aumentó el precio entonces es negativo. Menos 12.9167 más 12.667 o si quieren hacemos 666 el número de la bestia y luego 7. Es un número que siempre me persiguen porque ok. Que multiplica 1 sobre 2. Ok. La suma y luego dividimos por 2. Ok. Pueden hacerlo de un jalón o decirme cuál va a ser el numerador. Va a ser 25 y algo. El cambio en excedente del consumidor debido al arancel es igual a menos 25. que es la suma menos 25. que 5834 5834 muchas gracias 5834 entre 2 aquí sale 12.7916 menos 12.7 9 9 1 Ok. El cambio en excedente del consumidor con el arancel ¿Ven que eso está fácil? No es difícil. Eso me da mucho gusto porque significa que si les fue mal en un parcial el examen final les puedo ayudar para recuperarse. Todo hay y así al final. Mande. Todo hay y al final. Sí. Ok. Entonces ya lo marco 85 minutos. entonces la clase de historia del pensamiento económico va a ser aquí en el mismo salón de hecho. Entonces voy a terminar la clase aquí y luego le seguimos con historia del pensamiento económico. Los que quieran los libros aquí están. Todavía no para la clase para la clase. No, yo estoy con la clase. Ok. Ok. Y ahí están sus exámenes tanto de pensamiento económico primer parcial como el segundo de comercio. Michelle, muchas gracias por tu atención. Nos vemos al ratito. Va a ser en este mismo salón, Michelle. Profe, mande. Si nadie quiere un libro me lo puede guardar. Sí. Gracias. Yo dije, bueno, pues los que vinieron van a estar estudiando. Cuidado, para las manos vayas a perder. No lo dejan a perder. Si agarran exámenes para acompañarlos, no los pierdan. Luego les entra pánico y van conmigo. No sé por qué. Como los que quieren que cambie la fecha de exámenes. No sé por qué. Yo no le pongo la fecha. Me faltó para todo precio. Para todo precio también. A mucha gente le faltó eso. Dice nada más bien 100. Mande. Nada más bien 100. Sí. Un 100. Felicidades a esa persona. Luis. ¿Eh? Sí. ¿Eh? Sí. Sí. Eso yo la primera vez que lo leí tenía 18 años en Austin. 18 años de noche es un poema que se basa en el diario de un sacerdote luterano de un pastor luterano que terminó los campos de concentración ay que bueno que ya las portadas son así porque pues durante la pandemia eran puras instrucciones yo no lo he leído ese libro de Musashi pero dicen que es muy bueno y muchos muchos practicantes de artes marciales lo leen es uno de los libros que leen el libro de los cinco años ¿eh? yo solo leí en un segundo es que es un libro de los cinco años sí ah leíste el libro del preterráneo es que como que los separan elementos sí los separan elementos tierra agua fuego viento el otro truco que hacían era este conseguían una vaina más larga que la katana entonces este lo que hacían en los duelos tenías una vaina más larga que la katana así directamente le mostrabas la vaina sí es para que el saque fuera más rápido de lo que él esperaba porque espada corta sale más rápido sí entonces eran truquitos que ellos tenían Musashi peleaba con Boke peleaba con sablas de madera los duelos eran con sablas de madera y su contrincante tenía novedades porque era así de bueno era muy muy bueno y para humillar al oponente era una manera de decirle no o sea no traes nada y en segundo momento de esa materia son más pesados algunos sí hay uno que le llaman